¡Todo por la gana! ¡Todo por la gana! ¡Tiene llegado al emperador! ¡El chofer viene atrojando! ¡No lo dejó bajar en la parada, señor! ¡No lo dejó bajar en la parada! ¡Por su pinche fuego! ¡Por su pinche fuego! ¡No lo dejó bajar en la parada! Vean nomás este escándalo Luego de que no realizó una parada, los usuarios del Metrobús golpearon al conductor de la unidad y lo acusaron, ya lo escuchó de ir drogado, de ir intoxicado. El chofer tuvo que ser rescatado por policías de la estación Hidalgo para evitar que se hiciera más grande esto de lo que ya era. Las autoridades informaron que le realizaron una revisión toxicológica y en eso pues sí salió negativo. Entonces pues nada más se le pasó, no andaba astral el muchacho, nada más andaba distraído. Y miren nada más cómo se puso la gente, la verdad es que vivimos una sociedad con mucha violencia, ya nada más se necesita un chuponcito para prender, dicen en el rancho. Un chuponcito para prender y mira. En el mío dicen que eres como cerillito. Sí. Cualquier cosita y ya. Un chuponcito. De verdad que sí, estamos como muy enojados, estamos muy irritables, estamos, pues ya exageramos, oiga, eso sí.